Los productores de la región oriental de Santa Cruz, una de las principales zonas agrícolas de Bolivia, están preocupados por las deudas que generan las pérdidas de sus cultivos en esta campaña de verano a causa de la sequía que afectó a la zona este y los desbordes de ríos en el norte. En una reciente visita por municipios del norte y la zona este de Santa Cruz propiciada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, se pudo evidenciar las afectaciones a cultivos principalmente de soya. El presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente, Isidoro Barrientos, explicó que están desesperados por las deudas que muchos de los afiliados adquirieron en estos últimos tres años con casas comerciales y entidades financieras para continuar produciendo. Hay muchas deudas, nuestros compañeros pequeños productores, hay mucha gente que se ha reprogramado, ya no son sujetos a reprogramación, ya no son sujetos a créditos, entonces ¿en qué se van a quedar ellos? Este es el tercer año consecutivo que los pequeños y grandes productores de Santa Cruz se ven afectados por cambios climáticos que generan pérdidas económicas por un bajo rendimiento de sus cultivos, lo que causa incertidumbre en los agricultores. La semana pasada, las asociaciones de pequeños y grandes productores del país emitieron un voto resolutivo declarándose en emergencia y pidiendo al gobierno boliviano que analice la autorización del uso de la soya HB4 para que los productores no se vean tan afectados por el cambio climático. La semana pasada, las asociaciones del uso de la soya HB4 para que los productores no se vean tan afectados por el cambio climático. La semana pasada, las asociaciones del uso de la soya HB4 para que los productores no se vean tan afectados por el cambio climático.